¿Quién no ha soñado de niño con manejar el carro de Bachman, dar un paseo en carrusel o viajar en tren? Estos sueños son posibles gracias a Efraín Velarde, quien a sus 33 años cumple el sueño de muchos niños con sus trabajos en fibra de vidrio. Efraín tiene un pequeño taller donde a base de pura creatividad da vida a personajes de dibujos animados, pues él mismo crea el arte en arcilla, realiza una escultura, obtiene un molde en partes, pega, lija, lo procesa y le da el toque final con pintura automotriz de alto brillo y calidad. Efraín llevó el curso de emprendimiento del programa Amos Perú del Ministerio de Trabajo. Nos manifiesta que el curso le enseñó a elaborar planes de trabajo, estudio de costos y a formalizarse. Me ha ayudado bastante, me ha ayudado a madurar ideas. Siempre habíamos planificado ya formalizarnos, fabricar productos industriales, hacer negocios con empresas mucho más grandes. Gracias al programa estamos madurando las ideas, estamos avanzando poco a poco, recibiendo siempre este conocimiento, recibiendo orientación. Alguna duda que tengo, pues tengo a los tutores del programa que siempre me están orientando. Todos estos trabajos se muestran en diferentes lugares de la ciudad, donde Efraín se siente orgulloso de ello, nos cuenta sus logros y ese gran optimismo. ¿Ha mejorado tu negocio con este emprendimiento? De inicio del 2010 a ahora, sí, bastante. Podría decir que, o duplicado, o tal vez triplicado. ¿Cómo ves tu empresa de aquí a unos dos años, tres años en adelante? Negociando con las empresas más grandes que quiso. Ya sabes, si tienes las ganas de emprender un negocio propio, no dudes en visitar los cursos que te brinde el programa Amos Perú en la web del Ministerio de Trabajo y quizás tengas la misma suerte. ¡Gracias!